Buenos días con todas y todos. Profesores, profesoras, muchas gracias por conectarse a este espacio. Mi nombre es Jorge Ramírez, yo voy a ser el facilitador de este taller de Blackboard Ultra. Se trata de un taller que brindamos siempre previo al inicio del ciclo regular. Y como hemos dicho, está enfocado en el manejo de la herramienta de Blackboard Ultra. Este taller está dividido en tres sesiones. Hoy día tenemos la primera sesión y tenemos una segunda sesión el día lunes y la tercera el día miércoles de la próxima semana. En estas tres sesiones vamos a cubrir diferentes aspectos de Blackboard Ultra. El día de hoy vamos a ver unos conceptos básicos. Aquí podemos ver el temario. Vamos a hacer una vista general, vamos a hablar un poco acerca de diversos contenidos dentro de Ultra, como lo son módulos, carpetas, documentos. Vamos a ver cómo copiar contenidos de un curso a otro. Y finalmente nos vamos a centrar en la configuración, creación y configuración de actividades para el aprendizaje, como lo son los foros y las tareas, tanto individuales como grupales. Esta presentación, por cierto, si gustan descargarla, lo pueden hacer en la parte superior derecha de sus pantallas. Hay un botón que dice descargar, que está con la flechita hacia abajo. Esto, la sesión 2, vamos a profundizar un poco en otras herramientas. Y también aquí tienen el temario de la sesión 3, que va a estar enfocada más que todo en lo que es cuestionarios, cuestionarios en Blackboard Ultra. Esta solamente es una presentación informativa. La dinámica es que yo voy a pasar a desarrollar estos temas dentro de un curso de ejemplo en el aula virtual. Y tenemos, esto está programado para una hora y media, más o menos hasta las 12 y 30. Igual, siempre vamos a tener un espacio de preguntas al final. O si tienen alguna consulta puntual, pueden ir dejándola también en el chat. Entonces, como decía, aquí está el temario. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Y en un segundo voy a compartir mi pantalla. Bien, aquí está. Estamos aquí, bueno, ya todos conocen el entorno del aula virtual, ¿no? Aquí tenemos la página institucional. Ya desde hace unos años, el diseño de nuestra página institucional está en la experiencia Ultra. Sí, independientemente si ustedes han estado dictando cursos en Blackboard original, que es la versión anterior, o si también lo han hecho en Blackboard Ultra. La página principal, la página institucional, ya hace varios años tiene la experiencia Ultra. Aquí, aquí es importante reconocer algunos enlaces importantes. Esto, sobre todo si recién están ingresando al aula virtual, o si ya también tienen tiempo dictando. Igual es importante que conozcan, por ejemplo, aquí el flujo de actividades. Esta pestaña, esta vista, sirve tanto para docentes como para alumnos, y es un espacio donde se muestran actualizaciones. Si todas las actualizaciones que tanto ustedes como docentes y del lado de los estudiantes tienen dentro de esos cursos, van a aparecer acá. Por ejemplo, si se ha publicado una nueva tarea, si un alumno ha enviado alguna participación en un foro, si hay alguna actividad, en este caso del lado del estudiante, si es que hay alguna actividad que está próxima a vencer, va a aparecer acá. Entonces, es importante revisar esta pestaña del flujo de actividades, ya que nos muestra una actualización general de todo lo que está sucediendo en todos los cursos que estamos dictando en el aula virtual. Luego tenemos nuestra pestaña de cursos, aquí están los cursos que estamos dictando. Tenemos organizaciones, que básicamente es lo mismo que cursos, solamente que las organizaciones tienen otro enfoque. Solamente para, por si no conocen la diferencia rápidamente, la diferencia básica entre un curso y una organización es que un curso es algo externo, es decir, son espacios donde interactúan docentes y estudiantes, mientras que organizaciones son espacios internos de la universidad donde interactúan solo docentes y administrativos. Tenemos también aquí un calendario, que aquí, si ustedes gustan usarlo, aquí por cierto también aparecen, al igual que en el flujo de actividades, las actividades, por ejemplo, que van a vencer o acontecimientos importantes dentro de los cursos, se colocan automáticamente aquí. Tenemos también un apartado de mensajes general, luego vamos a ver cómo funciona este apartado de mensajería dentro de un curso, pero aquí también tenemos un apartado de mensajería general de todos los cursos en los cuales ustedes estén como docentes, que estén dictando. Este apartado de calificaciones sirve más que todo para los estudiantes, esto vamos a profundizar un poco también en la siguiente sesión que tiene que ver con las estadísticas. Y bueno, básicamente eso es todo lo que tenemos que conocer acerca de esta página principal, página institucional, pero lo que voy a hacer es ingresar a un curso. Aquí estoy en un curso de ejemplo, que está en Ultra, y vamos a, al igual que hice hace un momento, vamos a hacer un reconocimiento por lo que tenemos aquí dentro de un curso en Ultra. En este caso, de repente, si ustedes siempre han dictado en original y de pronto a partir de este ciclo van a empezar a dictar en Ultra, o dictan en Ultra recientemente y aún no están familiarizados al completo con todas las opciones que tenemos aquí, vamos a tratar de examinar un poco todas las opciones que tenemos, tanto en la parte superior como aquí al costado. De primera vista, vemos que la principal diferencia del Blackboard original con Blackboard Ultra, es que ya no tenemos la pestaña de la vista de contenidos, es decir, los enlaces a los contenidos en la parte izquierda, sino que ahora lo que tenemos es una serie de accesos directos, al lado izquierdo, y los contenidos siempre van a figurar aquí en la parte central. Entonces, al lado izquierdo, en primer lugar, vamos a ver los docentes que están inscritos en este curso, aquí probablemente en su curso este es su nombre, más los nombres de otros docentes, por ejemplo, los coordinadores, etcétera, y en la parte inferior tenemos accesos directos. Aquí en el primer apartado tenemos una lista, aquí vamos a poder ver la lista de los estudiantes que están inscritos dentro de nuestro curso. Tenemos a continuación el seguimiento del progreso. Este seguimiento del progreso es una funcionalidad que les sirve a los estudiantes. Y la voy a mostrar aquí cómo es que funciona. Normalmente esta funcionalidad está desactivada, el seguimiento del progreso está desactivado, y para poder activarlo tenemos aquí este enlace que dice activar. Pero, antes de ello, quiero ir un ratito a la vista de estudiante. Aquí en la parte superior derecha tenemos un botón que dice vista previa del estudiante. Por ejemplo, aquí es como lo vería un estudiante, como vería un estudiante este contenido. Y aquí seguimiento del progreso dice apagado. Noten aquí a la derecha que hay un módulo y una carpeta donde el estudiante puede ingresar. Y vamos a ver la diferencia al momento de activar este seguimiento. Voy a salir de aquí, voy a volver a la vista de docente, y voy a activar el seguimiento del progreso. Figura como apagado, y lo voy a dejar en activado. Esta funcionalidad lo que va a permitir es que cada vez que los estudiantes revisen un contenido, en su totalidad, puedan marcarlo con un check de color verde, similar al que estamos viendo aquí en la pantalla. Y eso les va a permitir llevar un conteo, un seguimiento, acerca de los contenidos que van revisando. Aquí en la vista de docente, lo único que cambia en realidad es que ya no figura como activar, sino desactivar. Pero vamos a ver aquí en la vista previa del estudiante. Que ahora figura este botoncito, este botoncito de acá. Por ejemplo, vemos que figura, y esto va a permitir que cuando el estudiante revise cada uno de los elementos que están dentro de las diferentes carpetas o diferentes módulos, pueda marcarlos con un check. Pero no los va a poder marcar simplemente abriendo o desplegando la carpeta, o desplegando el módulo, sino que tiene que ingresar y tiene que revisar el contenido. Una vez que ingresa y revise el contenido, ya sean documentos, ya sean archivos, videos, ahí recién va a poder marcar con el check verde aquí en este botón. Y una vez que se completen en verde todos los contenidos, ya se va a poder marcar la carpeta como revisada en su totalidad. Quiero recalcar aquí que esta funcionalidad es manual. No es que cuando el estudiante apenas termine de ver algo se marque en verde, sino que se va a marcar con un color de color más o menos gris o plomo. Pero es el estudiante quien tiene que darle el clic, tiene que darle clic izquierdo, para que figure con el color verde. Y ya el mismo estudiante es quien determina que ya revisó ese contenido. Entonces, esta funcionalidad sirve para que los mismos estudiantes mantengan un control de los contenidos que van revisando dentro de cada una de las carpetas, dentro de cada uno de los módulos. Luego, aquí tenemos otros enlaces, la imagen del curso. Esto que dice el curso está abierto, en realidad no hay por qué tocarlo. Se sobreentiende que el curso está abierto para los estudiantes. No hay que tocarlo porque si cambiamos esta configuración de que el curso está abierto, después los estudiantes no podrían entrar, pero por defecto está ahí. Este enlace sí es importante, el enlace donde están las videoconferencias. No sé si está en el temario del día de hoy. Lo vamos a ver todavía en la siguiente sesión más a detalle. Pero de momento voy a comentar que aquí es donde nosotros nos unimos a las salas que estén activas en ese momento. Esto, la creación de videoconferencias, configuración, etcétera, lo vamos a ver mucho más a detalle en la siguiente sesión. Pero para que sepan que aquí está el enlace general desde donde se accede a las sesiones de videoconferencia. Bien, aquí tenemos una asistencia. Esto también lo vamos a ver en la siguiente sesión porque está relacionado al tema de las videoconferencias. Pero quiero adelantar que no es que se tenga que tomar asistencia aquí en Ultra. Recordemos que por política de la universidad todavía se solicita que se tome asistencia en la intranet. Y esta asistencia, digamos, no está conectada con la intranet. Entonces, no es que se tenga que tomar aquí asistencia manual a los estudiantes, sino que hay una funcionalidad de una suerte de asistencia automática que funciona para que nosotros tengamos información acerca del comportamiento de los estudiantes dentro de las sesiones de videoconferencias. Y por esto lo vamos a ver más a detalle en la siguiente sesión. Bien. Luego, aquí, bueno, este enlace. Y finalmente, bancos de preguntas. Esto lo vamos a ver en la tercera sesión. Esto está relacionado con cuestionarios. Entonces, estos son básicamente los accesos directos que tenemos aquí, al lado izquierdo. Pero también tenemos en la parte superior, ¿sí? Aquí tenemos una serie de pestañas que también son importantes. Nos encontramos ahorita en la pestaña principal, que es contenido. En esta pestaña es donde vamos a poder ver el contenido por defecto o la página principal de nuestro curso, ¿no? Es decir, en esta pestaña vamos a ver todo lo relacionado al material de estudio del curso. Luego tenemos un calendario, que básicamente es el mismo calendario que vimos en la pestaña o en el enlace de la página institucional, de la página principal. Tenemos anuncios, ¿sí? Desde aquí nosotros vamos a poder crear y enviar anuncios. También lo vamos a ver, como pueden ver acá, en la siguiente sesión, anuncios y mensajes. Pero de momento mencionarlo para que sepan que está acá. Ahora tenemos aquí una pestaña general de debates. Aquí quiero aprovechar para comentar que en Ultra, en este caso los debates o foros, ¿no? Se conocen como debates. Ya no existe, digamos, dentro de la configuración la palabra foros, sino que esta ha sido reemplazada por debate. Pero para efectos prácticos, un debate y un foro siguen siendo lo mismo. Tienen el mismo comportamiento dentro del aula virtual con respecto a Blackboard original. Luego tenemos aquí otro apartado importante, que es el libro de calificaciones. Sí, aquí en Ultra se llama libro de calificaciones. En Blackboard original se llamaba centro de calificaciones. La diferencia aquí, esto también lo vamos a ver más a detalle en otra sesión. Aquí la diferencia básica con original es que tenemos dos vistas. Tenemos una vista de lista que nos va a mostrar los elementos calificables que hay dentro de nuestro curso. Elementos calificables. Y por otro lado tenemos esta vista de cuadrícula, que es la típica vista donde se nos muestran los estudiantes que están inscritos en nuestra sección y se muestra una columna por cada actividad calificable. Esta columna se va a extender hacia la derecha, dependiendo del número de actividades. Y también aquí van a aparecer más alumnos, dependiendo del número de estudiantes. Luego tenemos aquí un apartado de mensajes. También vamos a probarlo en la siguiente sesión. Es relativamente parecido a anuncios, pero la diferencia es que, a diferencia de los anuncios que siempre se crean para todos, para todos los inscritos en el aula, los mensajes se pueden configurar para estar dirigidos a un determinado estudiante. Tenemos este apartado de estadísticas, que en la siguiente sesión vamos a ver cómo configurarlas desde el inicio. Y finalmente tenemos aquí un apartado de grupos, que lo vamos a ver también ahora en un momento. Estos grupos están relacionados a los grupos que creamos para que los estudiantes, grupos de estudiantes que están creados para que realicen diferentes actividades. Entonces, este es un vistazo general por todas las pestañas y todos los accesos directos que tenemos aquí en Blackboard Ultra. Y ahora vamos a pasar a ver un poco los contenidos, ya no de los que están aquí periféricos, sino vamos a ver los contenidos propiamente dichos del curso. A nivel de organización, la organización, digamos, macro dentro del área de contenido del curso de Blackboard Ultra es el módulo, lo que se conoce como módulo de aprendizaje. Aquí tenemos uno, por ejemplo. Módulo de aprendizaje que dice información general. Entonces, anteriormente estos módulos se podían crear solo de forma manual, aunque ahora para este taller estamos trayendo la novedad también de las nuevas herramientas de inteligencia artificial que se están incorporando a Blackboard Ultra. Así que vamos a ver un poco de eso también. Vamos a aprovechar aquí la parte de módulos también para mostrar un poco de ello. Recordemos que un curso en Ultra puede ser que esté, digamos, en blanco, ¿no? Y nosotros podemos subir los materiales que utilizamos para nuestro curso. Puede ser también que nuestro curso ya esté previamente diseñado y por lo tanto tenga creados todos los módulos, todas las carpetas y subidos todos los archivos, videos, etcétera, que sean necesarios. Pero es importante, de igual forma, saber cómo es que se crean estos módulos. Como decía, el módulo es la unidad macro. Un módulo es un contenedor de otros elementos. No hay ningún elemento que pueda contener dentro de un módulo, sino que solamente los módulos pueden contener a otros elementos. Y para crear un módulo, me voy a ir primero de forma manual, lo voy a crear acá. Es importante aquí también mencionar que en Blackboard Ultra tenemos este botón de más. Este botón de más no necesariamente está solo aquí arriba, sino que se van a dar cuenta, por ejemplo, acá otra vez, que cada vez que pasamos el cursor por el inicio o por el final de un elemento, independientemente del elemento, sea un módulo, una carpeta, un archivo, un enlace, siempre vamos a ver que aparece este símbolo de más, ¿no? Y se pinta de este color morado. Eso quiere decir que en ese espacio podemos agregar contenido. Entonces, le voy a dar aquí al más. Y voy a crear. Voy a crear acá, el botón crear. Y aquí nos aparecen los distintos elementos que podemos crear dentro de Ultra. Aquí el primero que figura, por ejemplo, es módulo de aprendizaje. Voy a crear un módulo. Le voy a poner el nombre, por ejemplo, sesión 1. Vamos a ponerlo aquí visible. Y le voy a dar guardar. Aquí he creado entonces un módulo que se ha creado encima de información general. Si yo quiero moverlo, aquí al lado izquierdo, si pasamos el cursor, se pintan unos seis puntitos, que nos va a permitir arrastrar y soltar el elemento fácilmente hacia donde lo querramos mover. Simplemente con clic izquierdo, apretamos y sin dejar de presionar, movemos el elemento. Ya lo puse aquí adentro. Entonces, como decía, aquí tenemos un módulo. Este módulo también podríamos llamarle de repente, esto va a depender de la organización del curso. Ahorita le he dado, a ver, editar. Se está demorando ahí. Voy a aprovechar entonces para crear dentro del módulo una carpeta. Acá podemos poner, por ejemplo, materiales de clase 1. Le voy a dar guardar. Y dentro de la carpeta yo podría cargar, por ejemplo, documentos. Vamos a ver acá. Vamos a cargar un documento por acá. Voy a cargar este PDF, por ejemplo. Ver y descargar y guardar. Ahora, no necesariamente los documentos tienen que estar dentro de una carpeta. Yo puedo cargar un documento también directamente dentro del módulo. Aquí puedo cargar un documento. O también puedo cargar un documento sin necesidad de que esté dentro de alguna carpeta o de algún módulo. Lo puedo poner por fuera. Si eso no es ningún impedimento. Sino que por un tema de orden, por lo general, se estila colocar los archivos dentro de carpetas y las carpetas dentro de módulos. Entonces, esa vendría a ser la secuencia, digamos, de organización dentro de un curso en Ultra. Tenemos los módulos que, por lo general, son, por ejemplo, las... No sé por qué no me está dejando editar. Acá está un poco lento. Voy a crear otro módulo. A veces también están organizados por semanas. Esto va a depender, en realidad, de la organización del curso. Y a veces una semana tiene, por ejemplo, dos sesiones. Entonces, yo dentro del módulo puedo crear una carpeta por cada sesión. Sesión 1, sesión 2. Y dentro puedo colocar los materiales. Entonces, esta es una forma, digamos, manual de crear las carpetas y los módulos. A ver, me dicen por ahí si se puede arrastrar el módulo dentro de otro. Creo que van a crearlo dentro de otra su carpeta. Los módulos, como decía, no pueden contener otros módulos. Lo que sí podemos hacer es arrastrar una carpeta. Esta carpeta, por ejemplo, que yo he creado acá de materiales de clases. Si yo no quiero que esté dentro de este módulo, porque me equivoqué al crearlo ahí, la puedo sacar. Simplemente la selecciono acá y la pongo afuera. Ya no está dentro del módulo. O, si quiero, la puedo mover dentro de este otro módulo, por ejemplo, que dice Semana 1. Igual lo arrastro. Arrastro la carpeta y acá se pinta, como pueden ver, en dónde iría quedando y la suelto. Y ya está. He quitado esta carpeta de este módulo que dice Sesión. Y la he colocado dentro de este módulo que dice Semana. Pero sí es importante recordar que el módulo no lo puedo poner, digamos, dentro de otro módulo. Un módulo debería contener solamente carpetas, documentos, etc. Entonces, esta es una forma, digamos, manual de cómo podemos ir agregando materiales. Si recibimos un curso en Ultra, tener siempre presente esto. Crear módulos para nuestras, de repente, semanas. En algunos cursos está dividido por unidades, de repente, ¿no? En realidad no hay una, no es, digamos, obligatorio que sean o semanas o unidades. En realidad va a depender de cómo esté diseñado, cómo esté organizado el curso. Pero sí es importante para mantener un orden, para mantener una jerarquía de los elementos dentro del aula virtual. Siempre tratar de determinar si los módulos van a ser sesiones o si van a ser unidades o si van a ser semanas, ¿no? Determinar esto. Y luego, dentro de los módulos, podemos ir creando carpetas para poder hacer nuestro contenido, ¿no? Como pueden ver acá, por ejemplo, si yo entro a uno de los módulos y le doy crear, no puedo crear un módulo dentro de otro módulo, ¿no? Puedo crear carpetas, documentos o enlaces externos, ¿no? Sí, claro, sí podemos también crear imágenes, ¿no? Por ejemplo, o subir imágenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo puedo cargar, vamos a ver primero, no sé si me lo bote como archivo. Está como archivo. Acá podemos crear un documento. Sí, este documento, por ejemplo, vamos a ponerlo en sesión o clase 1, ¿no? Este documento, acá nosotros le ponemos agregar, tenemos varias opciones, ¿sí? Podemos agregar contenido, podemos cargar desde el equipo si es que queremos poner un archivo, pero le voy a dar agregar contenido y acá tenemos el editor de texto, ¿no? Entonces, yo aquí puedo empezar a colocar mi temario o el material que sea necesario. ¿No? Puedo poner acá. Vamos a poner, por ejemplo, así, ¿no? Tenemos este editor de texto. Ahora, acá, en la parte inferior, yo puedo ir acumulando diversos espacios de texto, ¿no? No necesariamente tengo que escribir todo aquí en un solo espacio, sino que, por ejemplo, yo puedo guardar, y al igual que en la pestaña principal de contenido, ahora vemos que aparecen estos símbolos de más, ¿no? Entonces, aquí yo puedo nuevamente agregar contenido, puedo acá subir acá una imagen. Ahí está, por ejemplo, mi imagen. Acá está, ¿no? Puedo cargar una imagen y así puedo ir construyendo. Acá puedo agregar, por ejemplo, un enlace, ¿no? Un enlace acá externo. Puedo cargar un documento adjunto. Por ejemplo, vamos a ponerlo por acá. Ahí tengo un documento. Entonces, así puedo ir construyendo mis contenidos dentro de un documento. Sí, ojo que esto es un documento. Está acá. En el más, crear documento. Y puedo ir creándolo a través de texto, de imágenes. Puedo agregar acá también video de YouTube, ¿no? Puedo incrustar aquí un video de YouTube para complementar el contenido. Y así puedo ir construyendo los diferentes materiales que van a componer este documento, ¿no? Por cierto, todos los archivos que nosotros tenemos acá son movibles, ¿sí? Si ustedes pasan el cursor por cualquiera uno de estos archivos, van a ver que se pintan estos puntitos, ¿no? Por ejemplo, si esta clase 1 que está acá, yo ya no la quiero acá en sesión 1, sino la quiero mover a esta carpeta, por ejemplo, ¿no? Dentro de materiales de clase 1. La agarro con clic izquierdo y sin soltar voy bajando hasta que me pinte en donde yo quiero que esté, ¿no? Acá, por ejemplo, me está indicando que va a estar dentro de la carpeta materiales clase 1. Y la suelto. Y ahí queda guardada. Ahora, por cierto, cada uno de estos elementos por defecto está oculto. Entonces, aquí, en la parte superior derecha, si ustedes entran al documento una vez que terminan de hacerlo, ¿no? Pueden ponerlo visible. O si no, se habrán podido dar cuenta que todos los elementos, en realidad, sin excepción, todos tienen acá un botoncito que dice visible para los estudiantes, ¿no? Esto es muy importante porque me va a permitir rápidamente, ya sea visibilizar u ocultar un documento, ¿no? Incluso aquí hay otras opciones que son condiciones de publicación. Aquí yo puedo decir, por ejemplo, que este elemento lo vean todos. O por el contrario, por ejemplo, ¿no? Yo puedo poner acá fecha y hora. Y puedo elegir que este elemento se muestre, por ejemplo, solo desde hoy día a esta hora. Y que se oculte mañana, por ejemplo, hasta poco antes de la medianoche, ¿no? Y le doy guardar. Entonces, este elemento, ahorita que lo acabo de configurar, este archivo solo está visible. Acá donde dice fecha y hora aparece. Esto, por cierto, lo van a ver los estudiantes también. Les voy a advertir que, por si acaso, este elemento va a estar visible de tal fecha a tal hora, hasta tal fecha y tal hora. También yo puedo, acá, en estas condiciones de publicación, puedo establecer que este elemento no lo vean todos, sino lo vean, por ejemplo, ciertos alumnos en específico. Por ejemplo, yo quiero que esta clase solamente la vea la alumna Valeria. Y le doy guardar. Entonces, solamente este estudiante puede ver este documento, ¿no? Y esto se puede hacer con cualquier elemento de cualquier tipo, ¿sí? Puede ser una carpeta, puede ser una actividad, un cuestionario, etcétera. Yo puedo aquí rápidamente configurar quién quiero que vea este elemento, ¿no? Puedo también configurar no solo un estudiante individual, sino si yo he creado grupos, que lo vamos a ver en un momento, yo puedo elegir que este elemento, como decía, puede ser un documento, puede ser una carpeta completa o un módulo completo, que solamente lo vean, por ejemplo, un grupo determinado de estudiantes que yo he configurado. Y el otro grupo de estudiantes no lo va a poder ver. Entonces, si yo en mi curso, por ejemplo, tengo algunos materiales o algunas carpetas que yo solamente quiero que sean accesibles por parte de un grupo de estudiantes, ¿no? Por ejemplo, tengo una carpeta que es caso 1, otra carpeta que es caso 2, y yo no quiero que los estudiantes del grupo 1 vean el caso 2 y viceversa. Yo puedo configurar que estas carpetas sean visibles solamente por un determinado grupo de estudiantes, ¿no? Pero para ello tendría que configurar primero los grupos que lo vamos a ver en un momento. Aquí, para cerrar esta parte de duplicar toda la estructura de un módulo creado, no se puede directamente aquí dentro del mismo curso, ¿sí? Es decir, no podemos aquí copiar un elemento. Vamos a ver en un momento cómo copiar elementos de un curso a otro. Y me parece que esa funcionalidad también funciona dentro del mismo curso. Lo voy a mostrar en un momento. Pero al menos aquí, en esta vista en la cual estamos en este momento, no tenemos un botón que nos permita copiar un elemento, ¿sí? Tenemos que crearlo. Para cerrar esta parte de los módulos, quiero mostrar lo que les comentaba. Porque lo que hemos visto hasta ahorita es una creación, digamos, manual, ¿sí? Pero a partir de este año se está integrando también la inteligencia artificial aquí a Blackboard Ultra. Entonces nosotros podemos crear elementos haciendo uso también de la misma inteligencia artificial que está incorporada dentro de Ultra, ¿no? Para ello, por ejemplo, me voy a ir acá al más. Y acá hay un botón que dice generar módulos automáticamente. Este generar módulos automáticamente que tiene este simbolito como estrellitas significa que es el asistente de inteligencia artificial, ¿no? Acá, por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Módulos de aprendizaje para el curso de... Por ejemplo, vamos a ponerle introducción a la programación, ¿no? Le voy a poner que incluya imágenes. Por ejemplo, yo quiero tres módulos nada más. Aquí, con esta flecha inferior, yo puedo elegir la cantidad de módulos que quiero crear. Puedo crear hasta 20 módulos, ¿sí? Voy a ponerle para este ejemplo nomás tres, porque también dependiendo de la cantidad de módulos que se generen, esto va a demorar un poco. Vamos a ponerle para hacer esta prueba tres módulos. Quiero tres módulos. Y aquí podemos elegir la complejidad, ¿no? Pero ¿complejidad de qué? La complejidad, digamos, del temario. Sí, ojo que aquí yo no le estoy dando mayor indicación de acerca de qué trata el curso o de qué van a tratar los módulos de mi curso, salvo que le estoy dando que mi curso se llama, por ejemplo, Introducción a la Programación. Entonces, la misma inteligencia artificial va a generar estos módulos con contenido, con descripciones para cada módulo, dependiendo del nombre del curso que yo le estoy dando, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a dejarlo acá, en una, digamos, complejidad casi media, ¿no? He seleccionado tres módulos aquí en la parte inferior. Aquí esto, por lo general, yo lo dejo en ninguno. Y vamos a darle Generar. Entonces, lo que está haciendo ahorita es generar una vista previa, ¿no? De los módulos que podría contener nuestro curso, dependiendo de los datos que le acabo de proporcionar, ¿no? Aquí está, por ejemplo, ya me generó los tres módulos, está todavía generando las imágenes, ahí están. Y me ha generado lo siguiente, ¿no? Me dice, instalación de entorno de desarrollo, fundamentos de la programación y desarrollo de aplicaciones simples, ¿no? Ahí podemos ver que ya automáticamente me está dando sugerencias de los módulos que yo podría tener dentro de mi curso, y me está incluso dando una descripción de los temas que se van a tratar en cada uno de estos módulos, ¿no? Yo puedo seleccionar, si de repente no me convence esto, y digo, no, creo que está faltando un módulo más, entonces puedo ponerle aquí cuatro, ¿no? Y volver a generar. De repente siento que está faltando un módulo para poder completar, ¿no? Acá está. Me está volviendo a generar los módulos, ¿no? Introducción al curso de programación, fundamentos de programación, estructuras de datos y algoritmos, y desarrollo de proyectos, ¿no? Ahora sí, por ejemplo, ahí me parece que está ya un poco más completo, entonces aquí yo puedo leer las descripciones que están acá, ¿sí? Puedo leer esto. Y digo, está bien, vamos a seleccionar estos módulos, y vamos a agregarlos al curso, ¿sí? Agregar cuatro al curso. Vamos a agregarlos aquí en la parte inferior derecha, y ya está. Estos módulos, por ejemplo, que yo creé acá, hice de forma manual, los he podido generar ahora con inteligencia artificial directamente a través de ese asistente. Entonces ya tengo los módulos, inclusive con una descripción, ¿no? Entonces yo quiero editar este módulo. Aquí se está demorando, no me está permitiendo ingresar a la vista de edición, no sé por qué. A ver, voy a esperar un ratito a ver si sale. Sí, Betty, justamente eso es lo que quería hacer, quería personalizar las imágenes, pero no está cargando la ventana de edición del módulo. Porque aquí en el módulo, cuando le damos editar, que estoy viendo que aquí estos módulos, acá está, por ejemplo, acá dice agregar una imagen, ¿no? Estoy ahorita, le he dado editar a uno de los módulos que había creado de forma manual, pero es el mismo procedimiento, ¿sí? Para no salir de esta ventana, ya que yo que cargo por fin, acá me dice agregar una imagen, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, ya sea un módulo que yo he creado de forma manual, o un módulo que yo he creado haciendo uso de la inteligencia artificial, yo puedo cambiar la imagen, ¿no? Dándole editar, y aquí en la parte inferior donde dice imagen, aquí tenemos este botoncito de foto. Y acá yo puedo, uno, puedo cargar un archivo de mi computadora, o puedo acá, en este desplegable, seleccionar esta opción que dice generar imágenes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que acá nosotros tenemos dentro del aula virtual una herramienta de inteligencia artificial que es propia del Ultra para poder generar estas imágenes, ¿no? Entonces, acá yo puedo decir, por ejemplo, acá, esta es una prueba que había hecho, por ejemplo, yo describo la imagen y le digo, ¿no? Una laptop mostrando código de programación. Ya, y le doy generar. Entonces, esto sí, vamos a tener que esperar un poquito, un poquito nomás, ahí está. Y como ven, me ha generado una imagen, bueno, cuatro imágenes en realidad, de una laptop mostrando código de programación. Entonces, yo voy a seleccionar, por ejemplo, esta imagen de acá, que es la que más me gusta. Puedo agrandarla, acercarla, en este caso la voy a dejar así, y le voy a dar guardar. Ya está entonces mi imagen acá. Le voy a dar guardar. Y como pueden ver, ahora sí, acá mi módulo, que este es el módulo, ojo, que yo había creado manualmente, es decir, para yo cambiarle la imagen al módulo con inteligencia artificial, no necesariamente tengo que haber creado el módulo con inteligencia artificial, sino que puedo generar simplemente la imagen, ¿no? De igual forma, estas imágenes que están acá, esta, por ejemplo, esta imagen, obviamente, no necesariamente tiene que ver con introducción a programación, pero voy a ver si ahora cargo aquí. Está demorando. Pero en todo caso, el procedimiento es el mismo que el que acabo de hacer en el otro módulo, ¿no? Aquí le doy en la parte inferior a la imagen de la fotito. Puedo seleccionar una imagen que esté ahí en la lista o, más fácil y mejor incluso, puedo poner un prompt, ¿no? Una descripción, digamos, lo ideal sería lo más precisa posible de la imagen que quiero, ¿no? Como dice en el ejemplo anterior, que lo que quiero es una laptop mostrando código de programación y me genera la imagen. Y simplemente la cambio, ¿no? Sigue lento esto de acá. Es que voy a intentarlo de repente en un momento. Pero ya lo pude mostrar aquí en este otro módulo, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo, inclusive, si la descripción de este módulo no me gusta, ¿no? También yo podría editarla acá. Vamos a ver si vuelve a cargar esto. Esta de aquí debajo, tanto el nombre, ¿no? Así como al inicio de esta explicación modifiqué el nombre, ¿no? Del módulo. Lo cambié de sesión a semana o de semana a unidad, por ejemplo. En la parte inferior, ¿no? Que es en esta vista de acá. Es esta misma vista. Acá, en esta caja de texto que dice descripción, ¿no? Al yo editar cualquiera de estos módulos, voy a llegar a esta vista. A esta vista que vemos al lado derecho, ¿no? Aquí puedo editar el nombre. Y aquí, en esta caja de texto que dice descripción, es justamente donde va a aparecer el texto que vemos acá, ¿no? Que vemos aquí generado por inteligencia artificial en cada uno de estos módulos, ¿no? Si yo veo que este texto no me gusta o veo que falta agregarlo, quitarle algo, simplemente le doy editar, ¿no? Le doy editar. Y voy a llegar a esta misma vista. Acá. Y aquí en la descripción me va a aparecer el texto y yo lo puedo modificar, ¿no? Entonces, tenemos... Esa es una forma, digamos, más interesante para crear los módulos de nuestro curso, para no estar creándolos uno por uno, sino de frente, a través de esta opción de generar automáticamente, yo puedo generar hasta 20 módulos dentro de mi curso con imágenes y con descripciones para luego yo simplemente editarlos, ¿no? Editarlos, editar las descripciones, editar las imágenes y editar los nombres de los módulos, ¿no? Entonces, es algo mucho más fácil, mucho más rápido que tenemos ahora con esta posibilidad de la inteligencia artificial dentro de Ultra, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Quiero comentar un poco lo que es la copia de contenidos. Voy a hacer aquí un ejemplito. A ver. Los módulos del habla virtual, si deben estar acorde a los sílabos, está bien, ¿no? Si es que el curso, por ejemplo, está en blanco, en ese caso, si en nuestro sílabo nosotros tenemos, por ejemplo, 10 módulos, yo en vez de estar creándolos uno por uno, puedo crear con inteligencia artificial los 10 módulos de una sola vez y puedo editarlos, ¿no? Editarle los nombres, editarle las descripciones y luego ir cargando los contenidos dentro de cada uno de estos módulos. ¿Cuánto deben medir las imágenes? No tengo ese dato ahorita. Vamos a ver si lo puedo ver acá. Vamos a ver si nos da acá la posibilidad. Acá está. Este es el tamaño. Dice, ¿no? Máximo 2.5 megabytes por imagen en estos formatos. Si es que le vamos a cargar desde nuestra computadora o si la vamos a crear con el generador de imágenes, ya por defecto viene en un tamaño y en unas dimensiones que se ajustan al tamaño del módulo, que es este cuadrado que vemos acá. No sabría decir qué porcentaje de cursos van a pasar a ultra. No tengo esa información. Lo que sí es seguro que de forma paulatina ya todo se está pasando a ultra, sobre todo en el caso de pregrado, ya se están pasando la mayoría de cursos a ultra. Posiblemente queden ahí algunos cursos específicos que de repente por alguna funcionalidad o por alguna particularidad que tengan ciertos cursos se mantienen en original. Pero por regla general se está intentando de forma gradual pasar todo pregrado a ultra. Sí, en el caso de las imágenes que son generadas acá con inteligencia artificial, las podemos utilizar libremente dentro de los cursos, porque este generador de imágenes es propio de ultra. Así que las podemos utilizar aquí sin tener que estar poniendo créditos, porque en realidad no las ha generado nadie en particular, sino que han sido generadas dentro del mismo entorno de ultra. La inteligencia artificial que tenemos acá utiliza, pues, busca dentro de la base de datos por la cual ha sido alimentada. En realidad, esta inteligencia artificial que tenemos aquí, particularmente la generadora de imágenes, que es similar, digamos, a otros modelos de herramientas texto a imagen, como puede ser Dolly, como puede ser Dolly 3, u otros tantos, otras herramientas de inteligencia artificial generadoras de imágenes que hay, lo que suelen hacer es buscan en su propia base de datos y han sido entrenados con data de internet. Entonces, todas estas imágenes que vemos acá, si bien es cierto, no existen tal cual, igualitas en internet, sí son generadas a partir de otras imágenes parecidas que se encuentran en internet, que es la fuente, digamos, con la cual normalmente se entrenan este tipo de modelos. de igual forma para los módulos, ¿no? Es como que al momento que nosotros hacemos esta operación que hemos, esta consulta que hemos hecho para que nos genere los módulos y las descripciones, es lo mismo que si nosotros le preguntáramos a ChatGPT, por ejemplo, si le preguntamos a ChatGPT, dame una idea, ¿no? Vamos a traer acá, por ejemplo. Es lo mismo que si yo hiciera esto, ¿no? si yo le dijera dame cinco ideas para módulos de mi curso de introducción a la programación, ¿no? Y le pongo incluye descripciones. Entonces, este modelo de lenguaje está haciendo esto, ¿no? Me está generando los títulos de los módulos y me está dando descripciones. Entonces, esto que hace ChatGPT y que lo puede hacer tranquilamente cualquier otro modelo parecido como VAR, Copilot, Cloud, etcétera, lo mismo está haciendo aquí la inteligencia artificial de Ultra, ¿no? Es un modelo parecido, pero que está, digamos, optimizado y que está incluido dentro del entorno que tenemos aquí en Ultra, ¿no? No tenemos que salir y hacer la consulta a otro modelo de inteligencia artificial externo, sino que tenemos la posibilidad de utilizarlo aquí dentro, ¿no? Y nuevamente, toda esta información la saca de los datos con los cuales el modelo ha sido entrenado, ¿no? Y estos datos por lo general son de fuentes de internet, ¿no? Tanto de fuentes, en su mayoría fuentes open source, pero también, no lo sabemos, pero posiblemente esté entrenado con algunos fuentes de páginas de internet, de e-books, de libros, ¿no? Es muy amplia en realidad la información con las cuales están entrenados estos modelos y no se puede determinar, digamos, específicamente de dónde lo está sacando, ¿no? No es una capacidad que tenga este modelo dentro de Ultra, ni siquiera modelos externos como sea GPT nos pueden decir exactamente de dónde están sacando la información, no simplemente la tienen de la vasta cantidad de conocimientos con las cuales han sido entrenados, al igual con las imágenes, ¿no? Ahí está, me dice Juan, ¿no? Que la base de datos que usa Ultra es unsplash, ¿no? Ya, desde esa base de datos entonces está sacando, ¿no? En su mayoría que son imágenes sin copyright, ¿no? De libre acceso. Bien, entonces aquí vamos a, iba a mostrar ahora la parte de copiar contenido, sí, esto es algo también muy importante porque a veces queremos, en original, por ejemplo, nosotros teníamos una opción de copiar contenidos de un curso a otro, pero en Ultra, como nos iremos dando cuenta a lo largo de estas tres sesiones, si bien es cierto hay muchas funcionalidades que son paralelas, es decir, que hacen lo mismo, pero no funcionan igual, ¿no? Tienen otra lógica, por ejemplo, en original, cuando nosotros queríamos copiar contenido de un curso a otro, lo que hacíamos era ubicarnos en el curso de origen, ¿no? curso de origen y mandar el contenido que queríamos copiar hacia la otra sección, ¿no? lo mandábamos, la lógica era esa, ubicarnos en el curso de origen y mandarlo al curso de destino, aquí en Ultra es al revés, lo que vamos a hacer es ubicarnos en el curso de destino y ya no vamos a mandar lo que queremos copiar, sino vamos a traer lo que queremos copiar, ¿sí? la lógica de Ultra no es mandar, sino traer, entonces acá yo me ubico en cualquiera de estos más, ¿no? suponiendo que yo quiero copiar un contenido de otro curso que yo estoy dictando, esto es particularmente útil, por ejemplo, si yo tengo, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, dos, tres, cuatro secciones, ¿no? y he creado algo en una sección, pero que lo quiero poner en mis otras tres secciones, ¿no? no voy a estar creándolo desde cero todo de nuevo, sino lo que hago es me ubico en la sección, digamos, que todavía está en blanco o en la sección donde no hay nada y voy a seleccionar aquí el más y voy a utilizar esta opción que dice copiar contenido, copiar contenido y acá voy a buscar otro curso, por cierto, la condición es que yo esté inscrito como docente en ambos cursos, ¿no? por ejemplo, voy a traer algo de este curso de acá, ¿no? no le voy a dar check a todo porque si no esto lo que va a hacer es me va a copiar absolutamente todo el contenido del curso, entonces lo que yo puedo hacer es navegar por dentro del curso con esta flecha que está aquí a la derecha voy a navegar estoy entrando a este otro curso, ¿sí? ojo que no es el curso en el que yo estoy ahorita sino lo que he hecho es entrar a otro de mis cursos voy a entrar por ejemplo a contenido y acá está, ¿no? imaginemos que yo quiero copiarme esta carpeta que dice ejercicios interactivos vamos a ver si tiene algo ¿sí? tiene acá ejercicios entonces yo estoy entrando a contenido y acá está ¿no? le doy check a toda la carpeta y yo quiero traer esta carpeta con ejercicios que tengo en una sección la quiero traer a esta sección entonces le doy check y aquí en la parte inferior derecha pongo comenzar copia entonces ahí va a empezar a copiar ¿no? esto va a demorar una determinada cantidad de tiempo dependiendo de dependiendo de la de lo que pese ¿no? de la cantidad de archivos que esté que esté trayendo vamos a dejarlo ahí en algún momento va a copiar pero quiero ir pasando un poco a la configuración de foros y tareas ¿sí? esta parte es muy importante entonces mientras está copiando ahí en algún momento va a terminar de copiar y va a aparecer ahí la carpeta aquí por ejemplo voy a entrar a este módulo semana 1 voy a crear acá una carpeta y le voy a poner actividades visible guardar y dentro de actividades voy a crear un foro ¿sí? pero recuerden que mencioné que aquí en ultra los foros se llaman debates si ya no existe la palabra foro entonces me voy acá a la parte inferior y selecciono debate acá está entonces para este primer ejemplo vamos a poner por ejemplo foro 1 ¿sí? esto es una forma manual también de crearlo y acá yo puedo colocar las instrucciones del foro ¿no? aquí a la derecha yo puedo decidir si este debate está o no calificado ¿no? un debate no calificado por ejemplo podría ser tradicionalmente un foro que está destinado a consultas generales del curso ¿no? si es un foro que es solamente de consultas no necesariamente tiene que estar calificado ¿no? por el contrario si es un foro que corresponde a una actividad ¿no? sobre alguna lectura por ejemplo yo sí puedo seleccionar aquí el check que dice calificar ¿no? y aquí puedo ponerle el puntaje ¿no? por ejemplo 20 puntos acá está le voy a poner guardar aquí puedo configurar la fecha de entrega también esta fecha de entrega vamos a ponerlo por ejemplo para hasta el día lunes ya está sobre 20 y guardar ¿no? ahí está mi foro instrucciones del foro 1 le pongo guardar y acá está entonces los estudiantes ya van a poder participar en este foro ¿no? cada vez que un estudiante escriba algo va a aparecer acá y yo voy a poder contestar ¿no? suponiendo que este es un estudiante yo puedo responderle al estudiante ¿no? y la característica del debate como sabemos es que todos pueden ver los comentarios ¿no? tanto el docente como todos los alumnos pueden ver las participaciones y los comentarios de todos ¿no? esta es una forma digamos básica de crear de forma manual un debate ¿no? un foro ahora esto no quiere decir que tengamos que olvidarnos de la palabra foro ¿no? me refiero a que en la funcionalidad de Ultra se llama debate pero yo puedo seguir si deseo utilizar la palabra foro para para efectos del curso lo puedo hacer ¿no? vamos a hacer otro ejemplo antes de de seguir aquí ya copió la carpeta por ejemplo lo que había copiado hace un momento ya terminó de cargar acá está ¿no? ejercicios interactivos esta carpeta es la que yo he traído de mi otra sección por defecto está oculta pero aquí podemos ver que me ha copiado todos los materiales que yo quería traer ¿no? entonces esta opción es bastante útil ¿no? esta opción de copiar contenido porque yo puedo traer no solo carpetas con archivos como lo he hecho ahorita sino puedo traer también hasta actividades ¿no? puedo traer tareas si yo he creado por ejemplo un cuestionario con preguntas en mi otra sección y quiero pasarlo a mis otras secciones rápidamente también puedo usar copiar contenido puedo ingrar a mi a mi curso ¿no? puedo irme por ejemplo a donde dice bancos de preguntas o puedo irme a contenido y buscar mi cuestionario todos los contenidos me van a aparecer acá en esta lista puedo ir navegando con las flechas que están al lado derecho y puedo traer con este check todos los contenidos que yo quiera de una sección a otra ¿sí? ya sean módulos sean carpetas archivos documentos actividades o hasta cuestionarios ¿no? entonces esta opción es importante que la conozcan ya que les va a permitir trasladar ¿no? copiar contenidos de una sección a otra dentro de sus secciones entonces estaba aquí en los foros voy a crear otro foro crear elemento debate ahora voy a hacer lo mismo que con los módulos ¿no? dentro de foros y dentro de tareas y hasta en cuestionarios ¿no? también que lo vamos a ver en la tercera sesión podemos hacer uso también de la inteligencia artificial en la parte superior derecha pueden notar que aparece una opción que dice debate generado automáticamente entonces le voy a dar clic entonces acá yo puedo decirle ¿no? foro de debate acerca de las herramientas necesarias para iniciarse en la programación en lenguaje Cichar por ejemplo quiero le voy a dejar acá quiero que me genere el título del debate nuevamente ¿no? la complejidad puedo elegir que sea altamente complejo o vamos a ponerlo acá un poquito más de la mitad acá por ejemplo puedo elegir que hacia dónde está enfocado esta actividad ¿no? si está enfocada a aplicar a analizar a evaluar a crear ¿no? en este caso como es un foro posiblemente esté un poco enfocada de repente vamos a ponerle al análisis ¿no? al análisis y le voy a dar generar esto es en caso de repente yo sé qué actividad quiero hacer pero quiero ver a ver qué me sugiere la inteligencia artificial dependiendo de lo que le estoy diciendo entonces acá me está dando por ejemplo tres opciones de foros ¿no? me dice a ver desarrollo de habilidades en programación cuáles son las mejores herramientas para comenzar en el negocio Cichar desafíos y soluciones en la programación análisis práctico evaluando la calidad del código ¿no? de repente es la primera ¿sí? me está dando también aquí una descripción como pueden ver entonces yo a ver selecciono la primera idea y le doy agregar ya está ¿no? me ha me ha sugerido el título por cierto eso no significa que yo necesariamente me tengo que quedar tal cual con lo que me está sugiriendo sino que yo aquí si el título no me parece bien yo puedo aquí modificarlo ¿no? de repente quiero que solamente me figure la pregunta y acá también este texto que vendría a ser la introducción del foro yo puedo modificarlo ¿no? puedo de repente agregar alguna pregunta puedo quitar alguna pregunta ¿no? una vez que haya hecho las modificaciones le doy guardar nuevamente aquí a la derecha puedo elegir si este debate es calificable ¿no? selecciono nuevamente el puntaje la fecha de entrega fecha máxima de entrega ahí está ¿no? y así también rápidamente he podido generar una actividad de debate con la asistencia de la inteligencia artificial ¿no? esto se puede hacer de igual forma así como lo hemos hecho en un foro voy a crear una actividad ahora aquí tenemos actividad voy a crear una actividad tarea 1 yo puedo configurar esta actividad de forma manual ¿sí? aquí con ustedes le dan al más aparecen estas opciones de preguntas pero esto es porque una característica de Ultra con respecto a lo original también es que ha simplificado varias vistas ¿sí? entonces la interfaz la vista en la cual nosotros nos encontramos para en este caso hacer una actividad es la misma que vamos a utilizar en la tercera sesión para hacer los cuestionarios entonces por eso es que aparecen aquí estas preguntas preguntas que son de cuestionario pero como esta es una actividad una tarea ¿no? entiéndase tarea que es un espacio donde los alumnos básicamente tienen que enviar un archivo simplemente vamos a seleccionar acá donde dice agregar texto y podemos poner acá ¿no? aquí nosotros ponemos la descripción de la tarea ¿no? aquí es donde colocaríamos todo el enunciado de la tarea poder guardar aquí también en la parte inferior yo puedo agregar archivo si es que los alumnos necesitan algún formato alguna plantilla o lo que sea que necesiten para hacer esta tarea ¿no? guardar la puedo agregar aquí debajo ¿no? si es que se tiene que agregar alguna imagen yo la puedo agregar acá al igual que hicimos en en los documentos ¿no? puedo ir configurando mi tarea de este tipo ¿no? acá está puedo ir armando mi tarea como si fuera un documento ¿no? y también aquí a la derecha tenemos varias opciones importantes para ajustes de la actividad aquí sí voy a hablar de un par de puntos importantes aquí en ajustes tenemos primero la fecha de vencimiento ¿sí? esta es la fecha digamos máxima en la cual los estudiantes pueden entregar la tarea si yo le doy click aquí donde dice no permitir entregas atrasadas ¿no? los estudiantes digamos no van a poder enviar nada después de esta fecha de arriba y automáticamente se marca la siguiente opción que dice no permitir nuevos intentos es decir que después de esta fecha y hora los estudiantes no pueden entregar nada en esta tarea no pueden abrirla tampoco esta opción que dice permitir compensaciones en clase la voy a hablar en un momento cuando hagamos los grupos esto de acá aquí de repente es un poco confuso el inicio para quienes inician con ultra la primera vez y es que las opciones de cuestionarios están presentes aquí también esta ventana emergente de ajustes de la actividad es la misma tanto para actividades como para cuestionarios entonces hay opciones aquí que son propias de cuestionarios como estas de acá opciones de la presentación me está hablando de preguntas pero estas son de cuestionarios por eso están ahorita deshabilitadas pero muchas de estas opciones también son comunes en actividades por ejemplo la cantidad de intentos permitidos yo puedo elegir aquí que los alumnos tengan dos intentos por ejemplo para esta actividad puedo elegir cuál es el intento válido por ejemplo el último intento con calificación el puntaje que le estoy poniendo ahorita de forma manual 20 ya vamos a ver en la siguiente sesión el tema de las rúbricas aquí esta opción de límite de tiempo también es propia de cuestionarios la vamos a ver en la tercera sesión y aquí por ejemplo yo ya podría darle guardar ahorita y tengo una actividad básica creada entonces aquí esta es una tarea digamos manual de igual forma así como acabo de crear esta tarea yo puedo crear una actividad también con este botón de generar automáticamente que es el asistente de inteligencia artificial y puedo poner acá primer proyecto en programación C-Sharp vamos a poner que es una actividad de complejidad baja en este caso puedo elegir yo que es de aplicación y voy a ponerle generar acá por ejemplo me está dando una sugerencia ahora estas sugerencias se alimentan de lo que yo estoy poniendo acá yo estoy poniendo ahorita un comando o un prompt bastante simple en realidad pero ustedes aquí si ustedes ya tienen una actividad pensada pueden poner aquí una descripción mucho más larga mientras más larga mientras más detallada y específica sea la descripción que ustedes colocan acá en este casillero mejor va a ser la sugerencia de este asistente de inteligencia artificial si de repente ahorita está si ustedes lo ven un poco general o un poco vago es justamente por el hecho de que mi instrucción a modo de ejemplo es corta pero si yo aquí me pongo a poner más detalle de repente detallo qué proyecto quiero que hagan en qué entorno quiero que lo hagan cuál va a ser digamos el objetivo el objetivo de la tarea de aplicación etcétera me va a mostrar sugerencias mejor adaptadas a lo que yo necesito eso es algo muy importante a tener en cuenta mientras más específicos seamos en esta descripción mejores van a ser las sugerencias que nos va a dar entonces es cuestión de que ustedes vayan probando y vayan viendo qué sugerencia les da por ejemplo yo puedo seleccionar a ver esta de acá le doy agregar y ahí está de igual forma al igual que hicimos en el foro yo puedo editar el título puedo editar la descripción y puedo configurar mi actividad entonces tenemos ahí dos formas de crear tanto foros como actividades ya sea de forma manual vamos a llamarlo de forma tradicional o a través del uso del asistente de inteligencia artificial ¿no? entonces vamos a continuar con otra parte muy importante que es la parte de grupos ¿sí? aquí en ultra nosotros tenemos en la parte superior derecha una pestaña que dice grupos ¿sí? los grupos los utilizamos cuando tenemos actividades grupales con los estudiantes ¿no? entonces yo voy a reutilizar estas actividades que he creado por acá voy a transformar una de ellas en grupal pero primero vamos a crear los grupos ¿sí? los grupos no solamente se pueden crear desde esta pestaña que está acá arriba de hecho se pueden crear también hay un acceso dentro del del mismo curso que lo vamos a ver a continuación pero al menos por un tema de buena práctica se sugiere crear los grupos aquí desde esta pestaña que es la pestaña general ¿no? y aquí vamos a hablar de un concepto que existía también en Blackware original pero que sin embargo no era digamos determinante ¿no? sin embargo aquí en ultra sí lo es porque es algo es un paso digamos obligado aquí en ultra si ven en la parte superior derecha aquí dice nuevo conjunto de grupos ¿no? no podemos crear grupos de frente sino que estamos hablando de conjuntos de grupos entonces ¿qué es un conjunto de grupos? ¿no? un conjunto de grupos es un espacio en el cual recién nosotros vamos a crear los grupos y nosotros podemos tener distintos conjuntos de grupos dentro de un mismo curso ¿no? pero ¿por qué? ¿para qué es esto? esto se da porque digamos no es la regla no es algo normal pero existe la posibilidad que dentro de nuestro curso por ejemplo nosotros tengamos grupos de alumnos distintos para diferentes actividades ¿no? repito aquí que no es lo normal ¿no? lo normal es que nosotros tenemos nuestro curso más o menos al inicio del curso se forman los grupos de estudiantes y estos estudiantes pues trabajan con el mismo grupo ¿no? en todas las actividades hasta que de repente presentan un trabajo final por ejemplo ¿no? entonces se suele mantener un mismo grupo de estudiantes a lo largo del desarrollo del curso pero también existe la posibilidad de que yo tengo un curso en el cual tengo distintas actividades pero de repente si yo necesito que para estas actividades cada vez que los alumnos hagan de esta actividad cambien de grupo es decir que se unan con otros estudiantes ¿no? para una segunda para una tercera actividad entonces ahí es donde yo utilizo el concepto de conjunto de grupos ¿no? entonces es para que se para que sepan esta cuál es la diferencia de la utilización de este concepto de conjunto de grupos ¿no? pero como decía lo normal es que dentro de un curso se tengan simplemente un solo grupo los alumnos tengan un solo grupo y no se cambien de ese grupo durante el desarrollo del curso ¿no? entonces aquí yo puedo poner por ejemplo grupo a ver vamos a poner sí grupos del curso ¿no? este título en realidad es un poco irrelevante le pueden poner lo que ustedes deseen grupos trabajo final o etcétera y acá tenemos estas opciones ¿no? yo puedo asignar grupos aleatorios sí pero por lo general lo que hacemos es que los alumnos mismos busquen su grupo y nosotros los asignamos ¿no? por eso aquí en personalizado aquí este es solamente un ejemplo yo tengo solamente en esta sección tengo cinco estudiantes entonces hay dos formas de crear los grupos ¿no? yo puedo irme acá por ejemplo al más que está aquí en la parte inferior central puedo darle un clic y automáticamente se crea un grupo dice nuevo grupo 1 puedo dejarle el nombre así o si de repente no me gusta puedo ponerle así ¿no? grupo 1 y ahora para meter los estudiantes acá basta con simplemente seleccionar al estudiante con clic izquierdo por ejemplo en este grupo 1 yo sé que está este estudiante este y este estudiante ellos tres los he seleccionado simplemente con clic izquierdo entonces al haberlos seleccionado luego le doy clic en los tres puntitos de cualquiera de ellos ¿sí? no es que esté presionando el clic sino simplemente presiono una vez luego otra vez luego otra vez soltando ¿no? y le doy acá los tres puntitos y acá me figura grupo 1 ¿no? ¿por qué me figura grupo 1? porque es el grupo que yo he creado aquí abajo entonces los mando ahí está entonces en este ejemplo yo primero he hecho el grupo y ahora estoy mandando a los estudiantes ¿no? o si no yo otra forma es de frente selecciono a los estudiantes ¿no? sin haber creado el grupo los selecciono le doy clic en los tres puntitos y acá me aparece crear un grupo nuevo entonces con estos participantes que he seleccionado creo un grupo nuevo y me aparece acá ¿no? acá le puedo editar el nombre y ponerle grupo 2 por ejemplo y ya está ¿no? para finalizar le doy guardar en la parte inferior derecha y ya está creado mi conjunto de grupos ¿no? es importante ponerlo visible visible para que los estudiantes lo vean y ya está ¿no? ahora como decía si yo sé que voy a tener más de una actividad y en estas actividades los grupos no van a ser los mismos ¿no? yo podría crear acá otro conjunto de grupos y ponerle por ejemplo grupos trabajo parcial ¿no? si yo sé que por ejemplo el trabajo parcial lo van a hacer de esta forma ahí está y por ejemplo si yo sé que para el trabajo final ya no van a ser los mismos estudiantes y no van a ser otros yo puedo crear otro conjunto de grupos y ponerle grupos trabajo final donde son otros estudiantes ¿no? o sea son otros grupos con otros integrantes ¿no? esto es una posibilidad y vamos a ver ahorita cómo aplicarla en una actividad ¿no? entonces aquí por ejemplo tengo los grupos aunque como decía los normales que yo solamente tenga uno un conjunto de grupos ahora sí ya están creados mis grupos me voy a ir a mi actividad que estaba por acá me voy por ejemplo a esta tarea 1 y yo quiero que esta tarea 1 sea grupal y aquí aprovecho para dar una sugerencia muy importante cuando nosotros creamos una actividad es importantísimo que esta actividad siempre esté oculta para los estudiantes mientras la estamos editando ¿sí? solamente hay que ponerla visible cuando ya hayamos terminado de hacer todas las configuraciones sobre todo la configuración grupal ¿por qué? porque si nosotros dejamos la actividad visible los estudiantes suelen entrar por curiosidad a la actividad y cuando salen ¿sí? cuando salen de la actividad Ultra guarda un borrador automático y este borrador que se guarda luego nos va a impedir que nosotros convirtamos esta actividad en grupal acá donde dice en ajustes al final casi donde dice grupos asignados si es que los estudiantes han visto la actividad y han salido a pesar de que no hayan enviado nada esto va a estar bloqueado ¿ya? entonces por eso es importante que nosotros sobre todo cuando vamos a sabemos que vamos a hacer una actividad grupal hay que tenerla oculta siempre hasta que hayamos terminado de hacer todas las configuraciones de esa actividad una vez que hemos terminado de asignar esta actividad con grupos ya hemos puesto su fecha de vencimiento toda la información introducción contexto necesario ahí recién la ponemos como visible entonces acá yo voy a convertir esta actividad en grupal le doy clic aquí donde dice asignar a grupos y volvemos a la misma ventana y al parecer nos está pidiendo que hagamos los grupos por eso decía que hay varias formas aquí de crear los grupos yo podría no haber creado los grupos como lo he hecho hace un momento sino simplemente darle clic a asignar a grupos dentro de la actividad y proceder a crearlos acá pero como yo ya hice los grupos no los voy a hacer nuevamente me voy acá a esta opción que dice agrupar estudiantes en la parte superior y voy a seleccionar acá y acá están estos tres son los conjuntos de grupos que yo hice voy a utilizar este que es grupos del curso estoy asumiendo que solamente los alumnos van a tener un grupo durante todo el desarrollo del curso entonces lo selecciono ahí está ya cargó los grupos que yo había creado y le voy a poner guardar guardar acá me aparece ya que hay dos grupos y le doy guardar ¿no? y listo ya he transformado esta actividad en grupal no recordemos que la característica de una actividad grupal es que solamente un estudiante tiene que digamos enviar el trabajo y automáticamente este envío se va a replicar para todos ¿no? a ver me preguntan ¿cómo mantener la conformación de los grupos para diferentes actividades del mismo curso? claro en este caso como los grupos ya han sido creados ¿no? por ejemplo yo sé que la tarea uno va a ser grupal pero de repente acá yo tengo esta actividad que vamos a ponerle que sea una tarea dos si yo también quiero que esta actividad sea grupal hago la misma configuración ¿no? me voy a ajustes asigno grupos y simplemente selecciono de la lista el conjunto de grupos que he creado ¿no? igualito que hace un momento y le pongo guardar y ahora esta actividad también ya está configurada como grupal con los grupos que yo he creado dentro del curso ¿no? entonces lo ideal es una vez que estén conformados los grupos dentro de nuestro curso los creamos una sola vez nada más en la pestaña de grupos y ya posteriormente los podemos agregar en la parte de ajustes a cada una de las actividades que vayamos creando sí los grupos se pueden editar ¿no? aquí por ejemplo si un alumno se retira ¿no? supongamos que este alumno de acá ya no está se retiró del curso entonces yo simplemente me voy a grupos lo selecciono con clic izquierdo y le doy acá cancelar asignación ¿no? le doy cancelar asignación y ya salió le doy guardar y ahora este alumno ya no está en ningún grupo ¿no? aquí podemos ver que este alumno ya quedó fuera y los grupos solamente están conformados por los estudiantes que están presentes ¿no? si se pueden yo puedo de frente aquí seleccionando un estudiante puedo cancelar su asignación o puedo moverlo a otro grupo ¿no? simplemente haciéndole clic aquí en los tres puntitos y enviándolo hacia donde quiero que vaya ya sea a otro grupo o quitarle la asignación para que no esté en ningún grupo hasta qué momento es factible cambiar la conformación de un determinado grupo siempre lo ideal es que la la configuración del grupo esté lista antes de que los alumnos tengan que entregar la actividad si los alumnos entregan la actividad si hay un grupo que ha entregado la actividad entonces ahí ya se complica hacer estas modificaciones porque nos va a saltar una alerta de que ya hay una actividad enviada ¿no? entonces siempre tener cuidado con eso de que tratar de que los grupos siempre estén digamos en una configuración definitiva antes de que los alumnos envíen algún trabajo ¿no? eso también pasa por el hecho que comentaba hace un momento de no poner la actividad visible hasta que los hasta que los estudiantes hayan perdón hasta que hayamos completado todas las configuraciones de la actividad ¿no? una vez que hemos completado todas las configuraciones de la actividad ahí recién ya ponemos la actividad visible si se cambia a un estudiante de grupo así es afecta sus calificaciones futuras así es entonces esto también al momento de la de la calificación ¿no? nosotros aquí al momento de calificar esta actividad esa esa digamos esta actividad ¿no? la nota se va a a replicar también para todos los miembros del grupo ¿no? aquí no tengo un ejemplo para poder mostrar la calificación a ver de repente para la siguiente sesión voy a tratar de preparar un escenario rápido de ejemplo nomás de cómo se se califica una actividad grupal ¿no? porque ahí hay un tema también de de calificación diferenciada es decir es posible que nosotros califiquemos primero el trabajo ¿no? por ejemplo esta actividad si yo la califico una de estas actividades ¿no? por ejemplo la tarea 1 yo la califico y automáticamente se va a replicar para todos los estudiantes una calificación por ejemplo de 17 ¿no? ya pero yo sé que ahí hay un alumno que de repente ha tenido algunas dificultades o me han informado que no ha estado en ciertas reuniones entonces por el motivo que sea de repente yo a ese estudiante le tengo que bajar uno o dos puntos ¿no? entonces lo primero que se hace ahí voy a preparar un escenario para comenzar con esto la siguiente sesión el día lunes es un ejemplo que va a estar pendiente es algo sencillo en realidad no nos va a tomar mucho tiempo pero para poner el escenario lo que podemos hacer ahí es calificar primero el trabajo general ¿no? todos los alumnos tendrían 17 esta calificación unos todavía no la van a ver porque hay una opción también que es publicar calificación ya la vamos a ver y antes de publicar la calificación yo puedo modificar la calificación por ejemplo de uno de los estudiantes ¿no? a un estudiante en particular le puedo poner más o menos nota que a sus compañeros dependiendo de la situación y ahí recién publico la calificación y ya aparece esta esta calificación visible para los estudiantes ¿no? entonces es un proceso para el cual voy a preparar un ejemplo pequeño para iniciar con eso en la siguiente sesión ¿sí? de calificación de una actividad grupal así es sí, adelante hola Jorge 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 el alumno como el grupo solamente lo forma el docente porque en la plataforma anterior el alumno puede formarlo ¿aquí cómo lo forma el alumno? ¿igual? ¿o hay alguna alguna ruta distinta? si el alumno quisiera inscribirse al grupo ¿no? ajá claro esta es esta opción voy a poner acá por ejemplo voy a crear acá un conjunto de grupos aquí tenemos la opción de voy a poner aquí por ejemplo grupos actividad voy a ponerlo como visible ¿sí? acá hay una opción que dice inscripción por cuenta propia ¿sí? que está deshabilitada pero está deshabilitada porque hay que poner acá como visible entonces si yo selecciono aquí inscripción por cuenta propia yo puedo determinar aquí por ejemplo la cantidad de grupos ¿no? como yo tengo poquitos estudiantes solamente me va a permitir tener un máximo de dos grupos ¿no? porque como tengo cinco entonces tiene que haber un grupo de tres y un grupo de dos ¿no? ahora dependiendo de la cantidad de estudiantes aquí me va a sugerir la cantidad de de grupos que yo que yo puedo por la cual yo puedo optar ¿no? y aquí yo puedo determinar cuántos estudiantes yo quiero que hayan por grupo ¿no? en mi caso máximo podría ser tres ¿no? porque solamente tengo cinco estudiantes pero si yo tuviera aquí por ejemplo treinta estudiantes yo podría hacer ponerle aquí que sea por ejemplo máximo cinco participantes ¿no? para lo cual tendrían que ser seis grupos o si quiero grupos de seis participantes podría tener un máximo de cinco grupos ¿no? entonces eso lo configuro acá y simplemente aquí como pueden ver ya me generó de forma automática la cantidad de grupos que soporta la cantidad de estudiantes ¿no? como yo tengo cinco solamente me genera dos si yo tuviera aquí como decía treinta estudiantes dependiendo del número que yo ponga acá de estudiantes por grupo automáticamente me va a generar acá me va a generar por ejemplo seis grupos ¿no? y yo lo doy guardar esto va a hacer esto va a hacer que los estudiantes cuando vayan a su vista puedan ir aquí a grupos puedan entrar al conjunto de grupos puedan entrar al conjunto de grupos y puedan inscribirse en el grupo que elijan ¿no? ellos mismos ahora aquí hay que tener en cuenta que a mí por ejemplo personalmente no me gusta manejarlo así porque después están escribiendo que se han equivocado de grupo o que se van a cambiar o que alguien se metió en su grupo que no era del grupo entonces se pone un poco complicada la situación ¿no? es una opción que existe sí se puede utilizar sí pero después se puede editar ¿no? siempre se puede editar si los alumnos de repente se han inscrito y después nos están informando que de repente un estudiante nos dice profesor me inscribí en el grupo 1 pero me equivoqué y tengo que estar en el 2 entonces ya lo cambiamos ¿no? acá lo movemos o de repente un estudiante nos escribe y nos dice profesor hay una compañera que se ha metido en mi grupo pero no es de mi grupo entonces hay que a ese estudiante también habría que moverla ¿no? entonces esta opción existe ¿no? sí así es es como se puede crear la opción de que los estudiantes se inscriban con autoinscripción ¿no? es acá en seleccionando inscripción por cuenta propia profesor José Luis sí efectivamente al momento que nosotros registramos una calificación diferenciada para un estudiante en una actividad grupal también podemos lo voy a mostrar prometo mostrar este ejemplo al inicio de la siguiente sesión el lunes podemos ahí poner una retroalimentación tanto general para todo el grupo pero podemos también incluir un mensaje privado para este estudiante donde se le podría explicar por qué es que se le está poniendo una calificación diferente a la de su grupo ¿no? sí hay una opción la voy a mostrar en la siguiente sesión sí la sesión de elaborar los exámenes la vamos a tener en la sesión tres ¿sí? acá evaluaciones con cuestionarios en ultra cuestionarios es un tema un poco extenso ¿sí? así que por eso tiene una sesión básicamente dedicada a eso teniendo en cuenta que ahora también aparte de crear los cuestionarios de la forma tradicional con todas las las funcionalidades que existen ahora también tenemos la posibilidad de ayudarnos con el asistente de inteligencia artificial ¿no? entonces eso lo vamos a ver el próximo miércoles ya que estamos casi a finalizar quisiera recordarles a todos que tenemos nosotros un servicio de asesorías en el aula virtual ¿sí? este enlace lo voy a poner en el chat ¿sí? no estoy seguro a qué se refiere el profesor Fernando con puntos obligatorios anuales si la pregunta es por si si vale horas de capacitación sí claro sí sí vale horas de capacitación aquí es importante por favor este enlace que acabo de poner en el chat guárdenlo es nosotros desde nuestra dirección ofrecemos asesorías en el aula virtual aquí o simplemente si ustedes googlean acá innovación educativa UPC asesorías ¿sí? acá en este enlace voy a poner este mejor si ustedes tienen cualquier consulta al respecto del uso del aula virtual y necesitan una asesoría en vivo ¿sí? en vivo aquí están los horarios lunes, miércoles y viernes de 10 de la mañana al mediodía y martes y jueves de 3 de la tarde a 5 de la tarde sí, en estos horarios están siempre conectados nuestros asesores que son Michael Sow y Sergio Soto si ustedes ingresan acá con el enlace que está en la parte inferior que dice asesorías dado este de acá siempre van a estar ellos ahí conectados en en estos horarios por si tienen alguna consulta de repente puntual sobre algún tema en específico que tenga que ver con el aula virtual y si de repente no pueden ingresar en estos horarios o tienen alguna consulta de otro tipo pueden escribir también a los correos ¿sí? por aquí voy a poner sus correos esta de Sergio esta de Michael sí, ellos siempre están conectados en estos espacios así que pueden escribir también para para coordinar una reunión ¿sí? pero estos espacios siempre están habilitados todas las semanas del año no es solamente por inicio de clases sino que siempre están disponibles bien entonces con eso hemos cubierto todos los temas que teníamos programados para para el día de hoy y nos estaríamos viendo entonces el día lunes con la sesión 2 así que es herramientas para facilitadores muchas gracias gracias a todos y todas por conectarse el día de hoy y nos vemos el día lunes esto está quedando grabado por cierto vamos a pasar la grabación gracias a todos gracias a todos Gracias.